Los diputados locales por el Partido Revolucionario Institucional, en la 62ª Legislatura, Freddy Gil Pineda Gopar y Gustavo Díaz Sánchez, exhortaron al gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, a poner orden a sus funcionarios y funcionarias, ya que aseguraron que no son capaces de atender las principales demandas de la población. En conferencia de prensa, los legisladores señalaron que los titulares de las dependencias, tanto federales y estatales, han demostrado su indiferencia en las comunidades del estado, ya que no han presentado proyectos productivos en beneficio de los pueblos más marginados del estado. Entonces aquí en Oaxaca todo el mundo no pasa nada, todo el mundo se sienta a tomarse la foto, a hacer declaraciones fallidas, porque bueno, un magisterio fallido, sin oficio político, donde 30 años de lucha y la vienen a perder ahorita con este gobierno federal. Una policía desatendida que tuvieron que manifestarse, quedarse en Oaxaca sin seguridad para que los puedan atender. Los desastres naturales, tienes que ahogarte, tienen que morirse la gente, destruirse puentes para que puedan visitarlos, llevarles un bote de agua, una cobija, una despensa y un rollo de lámina de cartón. Resaltaron que Oaxaca es un caos, ya que existe una apatía y una desatención cuando le están dando prioridad a las próximas elecciones para renovar al gobernador del estado. Amagaron que si las autoridades no hacen caso a su llamado, en diciembre podrían movilizar a comunidades con el fin de obtener recursos en beneficio de las mismas. Proyectos productivos del campo, yo soy presidente de la Comisión Agropecuaria, Forestal y Minera y estamos viendo también una política minera de explotación, estamos viendo cómo se llevan el oro, la plata para otros países, Canadá, Perú, están explotando y nada pasa y nosotros pagando más gasolina, pagando más luz eléctrica, pagando más impuestos, no es justo, basta aún hasta aquí al gobierno federal y estatal. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.